¡Hola! 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 Antes de seguir viendo este video, te recomiendo que te suscribas al canal de YouTube y dale a la campana para que te notifique a instante cada vez que se sube un nuevo video. ¡Hola! 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 ¡Eh! ¡Hola! ¡Eh! ¡Hola chavales! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola chico! ¡Mira donde hay que dormir! ¡Hola! ¡Hola! ¡Eh! ¡Suscribidos a mi canal! ¡Feliz Navidad! ¡Eh! ¡Besitos! ¡Hola! 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 ¡Uuuh! ¡Mamá a cámara! ¡Hola! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!